5 mejores armas 4 estrellas que deberías utilizar Número 5 tenemos la sinfonía de los merodeadores Como mind stat tiene daño crítico lo cual es buenísimo Y tiene una muy buena pasiva, el único problema es que se activa cada mil años Y la recomiendo en Mona, Shae, Klee y Yanfei En número 4 tenemos el mandoble del pase de batalla Tiene muy buena mind stat y la pasiva aumenta el daño que realiza hasta un 50% Aunque vamos a perder defensa Y a que personaje se la pongo, la pregunta debería ser a quien no se la pongo Ya que es buenísima para cualquier PJ excepto por Seiyuu Y a ese no se la es En número 3 tenemos la espada de Favonius Esta de mind stat nos da recarga de energía para así tener las ultis más rápido Y a casi cualquier PJ le sirve Pero el mejor es Chinkyu Y abre un pequeño debate, que prefieren a Chinkyu con sacrificio o con Favonius En número 2 está la captura, que tiene muy buena mind stat Y tiene la mejor pasiva de todas las armas 4 estrellas en el juego Y lo más loco es que es gratis Solo tenés que pescar una banda Y aunque no lo crean, todavía hay una mejor arma 4 estrellas Así que en el número 1 tenemos la espada del tiempo Te arrepio la padeiruk ¡Gracias!